Control Tú me quemas Te agarras y fue la cintura Sabe que como yo no hay ni como tú ninguna Tú me quemas Te matas y en el dembow lento Tú me quemas Te lleven el procedimiento Tú me quemas No hay más nada que buscar Conmigo se vive el mom Saca la cámara Un par de fotos La subió al Facebook y ya todito vuelve loco En sus labios lip gloss Retoque del vlog Y me tira directo un gol Me dice hoy te quiero a ti no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi Claro que tú, tú, tú tienes para mi Pues vamos mami al mambo Que anoche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Entiendo el labio y dice Tú sabes como es Como dice Frido mami esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Yelta Busca ropa, poca luz Uh, busca te quiera duis, quiero lo que quieras tú Oh, oh, oh Oh, oh Tú dime qué sería Eh, eh Tú dime qué sería Tmän, oh, oh Tú dime qué sería ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado y no sé nada? Dicelo baby No me chocas a ver que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y no creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y no creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron el paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces en las relaciones que van a sufrir a veces Y como sufrí yo por ti una y tantas veces Si una y tantas veces te lo mereces Te lo mereces en las relaciones tocan sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y no creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y esa a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue? ¿Y te dejó? No me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Aunque yo sé que esa a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y no creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y no creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Eres tan dulce como la misma miel Todos quisieran probar tu piel De tus labios comer Para mí también sería un placer Quiero tu cintura recorrer Quedarme en tus ojos y por ellos ver Colarme en tu cuarto una noche bebé Una que otra vez Si tú me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente a mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Contar que conmigo quieras bebé Si me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente a mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Contar que conmigo quieras bebé Si tú me dejaras yo te besara Te juro que la felicidad en mi mirada me gusta Tu sonrisa me encanta Tu mirada me agrada Cuando tú te acercas me saludas y me abrazas Yo quiero un tour por tu piel Y terminar en esos labios sexys y dulces como la miel Piensa esto muy bien ¿Qué tal tú y yo a solas con el corazón? Latiendo a más de siempre Me tenés Me tenés Gracias por ver el video Gracias.